No entiendo cómo pasó, Zayt. No me había dado cuenta de cuánto la amaba, lo juro. Temía huir a mi corazón. Cada vez que pensaba en ella, me daba pánico. Y al querer escapar, arruiné todo. Debo estar con ella. No, Celil. Sabes que es imposible. Tú lo sabes. No sé. No puedes estar en este hotel. Por ahora, te quedarás en esta casa temporal. Y luego, vamos a encargarnos de todo aquí. Renovaremos el apartamento de arriba. Nos cesaremos de todas las cosas de risa. Muy pronto, este será nuestro paraíso, hermano. Claro, a la mediante. Lo haremos. Diseñaremos el piso de arriba separado de esto. Gracias, Zayt. Ignoras tus problemas para ayudarme con los míos. No ignoro mis problemas. Pero no intento olvidarlos. Vamos a comenzar. Muy bien, vamos. Hijo, lo entiendo. Si tú dices que no es de mi incumbencia. No, por favor. Escúchame. Ve y habla con Sura. Resuelve tu problema. Ella no quiere dejarte. Lloró toda la noche. Yo no sabía cómo consolarla. ¿Qué sucedió, hijo? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Eso fue tan grave realmente? Me encuentro envuelto en llamas. Aún estoy luchando para salir. Y no puedo atraer a Sura a este incendio. No puedo. Será mejor que se marche. Será más fácil olvidarla si está lejos. ¿Estás diciendo que quieres sacarla de tu vida? No puedo sacarla de mi vida. Eso sería imposible. Solo sé que tengo que partir pronto. Vinas, ¿cómo está tu hermano? Igual. El doctor dice que se recuperará. Debemos ser pacientes. Qué bueno. Sura está preocupada por él. Dile que está bien. No debería preocuparse. ¿Cómo está? Bien. Hoy hablé con el doctor. Saldremos del hospital mañana. Ella ya no quiere pasar más tiempo aquí. Oh, gracias, Alda. Espero que nosotros también podamos irnos pronto de aquí. Me alegra mucho que ella se esté recuperando. Y esas flores, ¿a dónde las llevas? Sura no quiere verlas porque las envió Petro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Alda. Me siento mejor. Muchas gracias. Te recuperarás del todo. Estoy... Estoy bien. ¿Qué sucede, cariño? ¿Necesitas algo? Quiero caminar. Ven. Pero camina dentro de la habitación, ¿sí? De acuerdo. Vamos. Vamos por Allah. Vamos a la ventana. Bien. ¿Ya te marchas? ¿Para qué viniste? Vine a buscar a la señora Binaz. No molestes, Sura. No está permitido visitarla. Está bien. Estoy cansada. Bueno. No. No quiero ver a nadie, Tina. Cierra con llaves y te aparecen. ¿Y ella está por aquí? Está bien. Vayan ustedes. Iré en un momento. Pero... Solo vayan. Iré a ver a Yaya. Está bien. Tina. Sura no quiere ver a nadie, Celil. Debo hablar con ella. No puedes irte, por favor. Solo quiero dos minutos con ella. Por favor. Sura. Por favor, debo hablar contigo. Celil, no quiero oír nada de nadie. No vengo a hablar de parte de Seid. Quiero hablar por mí. Si no me escuchas, dejaré de creer en el amor. Yo también quiero escucharlo. Preferiría hablar a solas. Y yo preferiría que no estuvieras aquí. ¿Por qué no lo comprendes? Estás lastimando a Sura. La haces... Está bien. ¿Estás bien? Estoy bien. Esa noche, cuando Seid llegó al hotel, él creía que estaba saliendo con otro hombre. Pensó que lo habías dejado. Mi nombre es Vera. Me gusta ese nombre. Toma asiento, Vera. No hagas nada de lo que te arrepentirás. No pierdas el control de ti mismo. Hasta luego. Seid hizo eso porque no quería regresar contigo. Estaba muy triste. Y muy enfadado, Sura. En la habitación que fue nuestro hogar. Sobre mi cama. Sobre mi cama. Con quien yo consideraba una amiga. A Seid no le importó. Él de todas formas lo hizo. No entiendo de quién estás hablando. Estoy hablando de Aise. ¿Con quién? Seid lo hizo en mi cama aquella noche. ¿Qué? Enseguida voy. Ay, sí. Cuando Seid se entere de lo que sucedió aquel día, nunca te perdonará. Lo sabes, ¿cierto? ¿Vas a decírselo? Si eso hará que Seid se sienta mejor, entonces díselo. Si eso hará que Sura regrese, ve y díselo. Si quieres que Sura se quede, aun si de ese modo corre peligro, díselo. Mi castigo es que Seid no me ama. Yo ya acepté mi derrota hace tiempo. Oye, Seid, vamos a algún lugar donde podamos comer algo y también escuchar música, ¿sí? Alia me ofreció lo mismo. ¿Acaso ese es el lugar en donde Yusuf toca el violín? Yo creí que querrías hablar con Sura una última vez. Ya todos dijeron suficiente. No quiero seguir hablando. ¿Está bien? No quiero seguir hablando. 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 ¡Ay! ¡Fuego! ¡Se incendia! ¡Despierta! Déjame. Despiértalos a todos. ¡Fuego! ¡Despiértense! ¡Fuego! En nombre de Allah. ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ala! ¡Ay, sé! ¡Se está incendiando todo! ¡Vamos! 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 ¡Despiérta! Pídeme que me quede. Dilo. Quédate, Sura. ¡Vamos! ¡No me dejes! Sura. ¡Sí! ¡Hay un incendio! ¡Rescata a Yaya! ¡Rescátalo! ¿Cómo sucedió esto? ¡Despierten a todos! ¡Ay, sé! ¡Despierta a todo el mundo! Oda Lip, ¡Despierta! Déjame. No, tú vendrás conmigo. Vete tú. No podrás sostenerme. ¡Yaya! ¡Gurcide! ¡Ve abajo! Ven aquí. Ve abajo. Guside, ve abajo. Ve abajo ahora. Celil, Celita está adentro. Que Alá no lo permita. Que Alá no lo permita. ¡Fuego! 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 ¡Déjenos pasar! ¡Fuego! ¡A un lado! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Por favor, a un lado! ¿Qué sucede? Hay un incendio en el Hotel Sheref. ¿Qué? ¡Zoida, ayúdame! ¡Ya voy! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Salgan todos de aquí! ¡Váyanse! ¡Guside está adentro! ¡Guside! 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 ¡Sáquenlo, está herido! ¡Galip está aún adentro! ¡Guside! ¡Guside! ¡Zelil, no vengas! ¡Guside! ¡Vete! ¿Qué haces aquí? ¿Quieres? ¡Véngame sola! ¡Guside, vivirás por mí! ¡Vete! ¡Guside! ¡Vivirás por mí! ¡Ven, ven aquí! ¡Guside! 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 ¡Zelil! ¡Zelil! ¡Zelil, detente! ¿Estás bien? ¿Todos están bien? ¿Dónde está Zelil? ¡Zelil! 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 ¡Tómenlo! ¡Zelil! 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 ¡No te dejaré! ¡Nunca te dejaré! ¡Nunca te dejaré! ¡Tengo mucho miedo! ¡No quiero ir a ninguna parte! ¡No quiero alejarme de ti! ¡Quiero estar contigo! ¿Qué sucede? ¡Llegó el final! mal. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Te coloco esposas por si quieres escaparte. ¿Qué? Estás arrestado por el asesinato de la varonesa Lola Polanskaya. Yo no hice nada. ¡No hice absolutamente nada! Estaba en el bolso de la varonesa. Aquí dice, si me hallasen muerta, mi asesino fue Seí Teminov. No sabías de esta carta cuando la asesinaste, ¿verdad? ¡Yo no la maté! ¡Yo no la maté, maldito! ¡No! ¿Qué mentiras estás diciendo, Billy? Ya te llegará tu turno. Los voy a castigar uno por uno. No podrán deshacerse de mí. Llévenselo. ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Seid! ¡Celil! ¡Sácala de aquí, Celil! ¡Te rescataré, hermano! ¡Súbela al barco ahora, Celil! ¡Seid! 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 La noche en la que el Teniente Billy convirtió el Hotel Sheriff en un infierno, comenzó una pesadilla que duraría meses. Curseid, arrestado por el asesinato de la baronesa, solo pensaba en enviar a Sura a un lugar seguro. La trampa que habían creado Petro y Billy dejó a Seid atrapado en un callejón sin salida. Ahora estaba luchando contra el cautiverio y el dolor de la separación. Durante esos meses, no recibió ninguna noticia del exterior. Se consolaba pensando en que Celil cumpliría su promesa y enviaría a Sura a Londres sana y salva. Junto con el barco, también salió la carta que la baronesa había escrito antes de morir, la cual acercaría a Petro a su muerte. La carta fue enviada a la dirección que indicaba su sobre. Incluso en los días en que Estambul sufría por la pobreza y el dolor, con sus calles repletas de ira, los barcos llegaban a sus destinos y las cartas llegaban a sus destinatarios tarde o temprano. Ocho meses después. Algún día, daría su último respiro y soñaría con el barco que se llevó a Sura lejos de ese lugar. Se llevaría consigo su anhelo a la eternidad de la muerte. ¿Adil Suat? Kurt Seid solo podría lograr una de dos cosas, o la libertad o la muerte. ¡Seguite, Minov! ¿Estás listo? ¡Malditos invasores! ¡Asesinos! ¡Queremos libertad! Vamos. Oye, ven aquí. Hay una carta en mi bolsillo izquierdo. ¡Vamos! Por favor, toma esa carta y llévasela a mi hermano. Salí el Kamilov. ¡Vamos! Lo tengo todo el día. Tiene su dirección escrita. ¡Te digo que te apures! No debería cumplir con mi deseo. Ese es mi último deseo. ¡Que Alá perdone tus pecados! ¡Que Alá perdone tus pecados! Pequeña mujer, cuyo nombre significa todas las cosas que amo. Mi amante, mi amada. Le digo sura al cielo, que tanto extraño. A las olas del mar negro, cuando respiro. A mi pueblo natal, que desea que regrese. Le digo sura al hogar de mi familia, al que nunca regresaré. A todas mis pertenencias. Le digo sura al hogar de mi familia. Estas son las últimas palabras que jamás te escribiré. Es mi destino morir ahorcado, y no en un campo de batalla. Soy un soldado. No le temía a la muerte. Solo le temía por ti. Le temía porque no podría defenderte. Solo tenía miedo de lastimarte. Tenía miedo de alejarte de mí. Ahora, me consuelo con el hecho de que vives lejos del peligro que yo originé. Valdría la pena vivir solo para amarte. ¡Escuchen! Aquí hay miles de hombres, muy jóvenes. No podrán extinguirlos colgándolos. ¡Van a morir por su ira! Llegaron como reyes, pero se marcharán como bufones. Seite Minof, ha sido anulada su sentencia de muerte. Por orden de las fuerzas invasoras. Es libre. Puedes irte. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, vete. Soy inocente, es lo correcto. ¿Pero de dónde vino esta justicia? Llévenselo. Si soy inocente, quítenme las esposas. ¡Ahora! Háganlo. Llévenselo. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias, Ola Qué bueno verte No entiendo No entiendo qué está pasando ¿Sabían de esto? Bueno, teníamos la esperanza, pero no estábamos seguros ¿Y por qué me liberaron? Superaste a la muerte, gracias a la... Trabajamos incansablemente aquí afuera Y por fin firmaron tu amnistía ¿Qué le dieron a Billy? Díganme, ¿cómo lo hicieron, Yaya? Nos contactamos con autoridades más poderosas Intentamos todo lo que pudimos, pero... Petro te salvó Llegamos, Seid Todo el hotel quedó destruido en el incendio El hotel quedó en ruinas No pudimos repararlo, no teníamos un centavo para hacerlo Todas las modificaciones se hicieron gracias a Petro Ahora es uno de los dueños No encontramos otra manera, Seid Le debíamos mucho por estos días difíciles Tuve que hacerlo, socio En mi ausencia, Petro se convirtió en magnánimo ¡Sabri! ¡Me vas a hacer caer! Lo estoy ayudando, tenga cuidado ¡Curseid! ¡Seid! Pequeño Lo sabía Nadie tiene la autoridad para colgarte Nadie puede lastimarte Ninguna cuerda puede ahorcarte Tranquilo, así vas a ahorcarlo tú Creciste mucho Sura ¿Te ha visto Sura? ¿No la viste aún? ¿Sura aún está en Estambul? Te contaré todo Te pedí que la subieses a ese barco ¡Me lo prometiste! ¡Me lo prometiste! Este es mi trabajo Pero lo estás haciendo mal ¡No puedes decirme lo que yo debo hacer! ¡Ay, sé! Lo digo para ayudarla Si separamos esto, no tendremos tantos problemas Aún estás hablando ¡Haz tu trabajo! ¡No te metas con el mío! ¡Ay, sé! Dije que no quería discusiones Entonces que no sea tan arrogante No es arrogancia Cuando le dije que lo hiciese como ella quisiera Se enfadó igual Está bien Tranquilícense, muchachas, por favor Por favor, regresen a su trabajo Debemos terminar esto antes de que anochezca ¡Sait! ¡Sait! Gracias, Ala No puedo creer que estés aquí Gracias, Ala Aún estamosandalos ¡Ay, sí! ¡ formas BET! ¡S lynchotracias! ¡Ay, sí! ¡Soy pa' ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Gracias, Sala. Sura, Sura, no, aún estoy sucio de la prisión. ¿Crees que me importa eso? A mí sí me importa. Después del incendio, la tienda fue la salvación para todos. Comenzamos a trabajar aquí. Para poder pagar tu deuda hacia Billy, la lavandería estuvo trabajando sin parar. Celil y Petro se esforzaron por conseguir nuevos clientes. No podrás creer cuántos clientes tenemos. Somos la lavandería de todos los hoteles de pera. A veces hay tanto trabajo que me quedo aquí mismo. Los mejores deseos para Sura, de Petro. No me dijeron que podría ser liberado esta mañana. No puedo creerlo. Siempre he soñado con este momento. Hubiese querido recibirte allí. ¿Y? ¿Te gustó? Sí. Gracias. Ya no soy la niña torpe que solía ser. Ahora sé muy bien lo que hago. Muy bien. Hacemos jaleas. Yo las cocino. Son deliciosas. Todos creen que otra persona las cocina. Pero ahora saben que soy muy habilidosa. Descubrí que puedo hacer algunas cosas. ¿Por qué no te fuiste, Sura? Dímelo. ¿Por qué no hiciste lo que dije? Porque quería verte cuando salieras. No podía dejarte morir. ¿Qué hiciste para lograrlo? ¿Sura? ¡Petro! ¡Petro! ¡Lo lograste! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Petro, lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo lo logramos! ¡Mira! ¡Mira! Estoy feliz de verte de nuevo, Seid. Petro se esforzó muchísimo por ti. Realmente lo hiciste por mí. ¿Qué quieres decir? Ahora eres libre, ¿verdad? Petro te salvó la vida, Kurt Seid. Hizo todo lo que pudo. Pero, Petro te salvó la vida una vez más. Seid lo rompe y lo repara, Petro. Seid arruina todas sus vidas, pero gracias a Allah, Petro las reconstruye. Te debo una, Petro. Una más. Estoy en deuda con toda tu persona. Y te pagaré toda mi deuda. Yo te juro que nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Seid. ¡Sura, detente! Debemos comprenderlo. Lo salvé a último momento. Se escapó de la muerte. Estuvimos a punto de perderlo. Para siempre. Petro. Está bien. Tranquila. Está muy confundido. Está desorientado. Permítele respirar. No te preocupes. Todo estará bien. ¡Seid! ¡Yo amo a Sura! ¡Sura! ¡Sura! Los mejores deseos para Sura. Buenos días. ¿Cómo están? El señor Lutfu vive aquí, ¿saben? ¿Tú eres Nevzat? Sí, ¿quién eres tú? Yo necesito darle algo a tu padre. ¿Está aquí? No, fueron a la estación de trenes. Las hijas de Eminé están llegando de Bulgaria. No, 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 no. ¿Sí? Vine a la hora del almuerzo. Quiero ver al señor Lutfu. Este es él. ¿Qué desea del señor Lutfu? Tengo algo de su hermano. ¿De Adil Suad? Mientras escapábamos de la invasión nos desea... Lutfu, un hombre llegó, tiene algo de tu hermano. ¿Quién es ese hombre? Buen día. ¿Cómo está? Soy Zeyt Eminov. Compartí la celda con tu hermano. ¿Tiene buenas noticias? Lamentablemente, no. Lo siento mucho. Qué terrible día. Terrible. Hace meses que no sabía nada de él. No pensé que me dirían que está muerto. Lo mataron hoy, ¿verdad? Bendíceme. Te bendigo. Yo iré después de ti. Bendíceme. Te bendigo. Tú también estabas condenado a muerte. ¿Cómo saliste? No lo entiendo. Me dieron esto. Y me dejaron ir. Coronel Kingston. Comandante Best. Asesinos. Pasamos meses enteros juntos. Cada noche, él me hablaba de su casa, de su familia, de ti, de todo esto. Nos recordaba con mucho cariño. Yo tenía un collar así. Pertenecía a mi hermano. Es por eso que quise traértelo. Y cumplí mi promesa. Ahora te convertiste en mi hermano. Saime, la cena aún no está lista. No, no, no. Está bien, debo irme. Debo regresar a casa. No, 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 Seid. Sé que fue un día muy difícil para ti, pero, por favor, no te vayas. Sería un gran honor que te quedases aquí. Gracias. No nos hagas sentir la ausencia de mi hermano. No, esta noche. ¿Por qué no hablamos de él? De tu hermano, de lo que dejamos atrás. De Kirim y de otras cosas. Vamos, quédate. Hablaremos de la vida. Hoy abrí los ojos en mi celda. Pensé que lo cerraría para siempre. Pero estaba escrito en mi destino que comiese aquí. Emine tiene razón. Qué día terrible. Yo lo llamo una fobia a la migración. Tenemos la posibilidad de irnos. Es por eso que tenemos miedo de comprar una casa, un jardín, etcétera. Así es. No se puede invertir. Y por si acaso, guardamos todo nuestro dinero. Y luego les tiran ese dinero sin valor a las aves. No, no. Es increíble. Pero yo estoy completamente decidido. No iré a ningún lado. Lucharé contra ellos. Donde esté el hogar de un hombre es donde está su país. Así es. No pude proteger mi pueblo natal. Lo intenté. De ahora en más, entregaré todo por este lugar. ¿Eres soltero? Te voy a casar con una muchacha turca. Te lo prometo. ¿Cómo te irás a pera a esta hora, Zeyd? Quédate con nosotros. Gracias, Lutfug. Pero debo irme. Adiós. ¡Que alguien nos ayude! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hay un incendio! ¡Fuego! ¡Zeyd! ¡Despierta a los niños! ¡Hay un incendio! ¡Madre! ¡Hacky! ¡Murbeth! ¡Murbeth, despierta! ¡Fuego! ¡Murbeth, despierta! Vístete, Murbeth. ¡Ojalá! ¡Murbeth, lleva a los niños! ¡Vamos, vamos! ¡Ayuda! 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 ¡Quédense aquí! ¡Tomen este pañuelo! ¡Cúbranse la boca y la nariz! ¡Ven aquí! ¡Hay una niña allí dentro! ¡Rápido! ¡Mujer! ¡Lleva a los niños al otro lado de la calle! ¡Rápido! ¡Ellos no son mis hijos! ¡No hable! ¡Solo aleja a los niños de aquí! ¡Vengan aquí! ¡Vengan! ¡Quédense conmigo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aki! ¡Ven aquí! ¡Nuestra casa también se incendia! ¡Toma ese cubo! ¡Trae agua! ¡Apresúrate, por favor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mamá! ¡No podremos apagarlo con esto! ¡Necesitamos más gente para pasarlo de mano en mano! ¡No! ¡Lo olvidé! ¡Lo olvidé! ¡Mamá! 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 ¡Quítatela, quítatela! ¡Quítatela! ¡Quítame las manos de encima! ¿Qué estás haciendo? ¡Mamá! Mi pobre niña se arrepiente de haber venido. Su ropa se prendió fuego. Fuimos a la estación para recibir a Murbeth. Nunca volveré a hablar. Cuanto más digo qué día, más problemas aparecen. Que Alá no permita cosas peores. Gracias, Alá. Logramos apagarlos con pocos daños. Gracias, Alá. Hermano, te lo agradezco mucho. Oh, lo siento. Pongamos un ungüento en tu mano. No es necesario. Muchas gracias. Ojalá se solucione. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Ay, Seid. Shh. ¿Qué te pasó? No te preocupes. Hubo un incendio en el vecindario, pero yo estoy bien. Siéntate. Siéntate. Déjalo, Zura. Yo me encargo. Vamos. Vamos. Siempre será así, lo sabes, ¿no? Yo siempre seré un guerrero herido. Siempre serás la mujer que espera a su guerrero, que viene lastimado y ella lo cura. No olvides que yo también lo soy. Será más difícil para mí. Es mucho más peligroso. ¿Por qué no te subiste a ese barco? ¿Por qué? ¿Por qué me sigues haciendo esa pregunta? Solo no me subí. No me fui. No podía dejarte. Nadie quería dejarte. Terminaste lastimando a Celil. Y a menos que él me forzara, a menos que yo quisiera ir, ¿cómo podría haberme subido a ese barco? Lo único que haces es cuestionar a Celil. Me cuestionas a mí. También cuestionas a Petro. ¿Petro? ¿Hubieras hecho algo distinto en su lugar? ¿O si hubieras estado en el mío? ¿Me hubieras abandonado? ¿Seid? ¿Seid, eres tú? ¿Ahí sé? Ya no es necesario que trabajes en este lugar. Puedes quedarte con el uniforme. Y deja las llaves sobre la mesa. ¿En serio? Muchas gracias. ¿Por qué me miras de esa forma? ¿Has cambiado? Lo hice el día en que encontré a esa mujer en nuestra cama, Seid. Tuve que madurar y hacerme fuerte para protegerme. ¿Qué? No digas mentiras, Sura. Ten cuidado con lo que estás diciendo, ¿entendiste? Quita tus manos. No hice nada con Aise. ¿Qué dices? ¿Cómo puedes mentirme en la cara? No puedo creerlo. No entiendo de qué hablas. No estoy diciendo mentiras. Esa noche Petro estaba conmigo, él también vio todo. Esa muchacha estaba en nuestra cama, con mi ropa nupcial. Ella estaba en nuestra cama, con mi ropa nupcial, Seid. ¿Cómo puedes mentirme? ¿Cómo te da la cara para negarlo? No, eso no es cierto. No lo entiendo. Soy una estúpida. No me fui por estúpida. Sura. 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 Voy a matarla. Voy a matarla. ¿De quién estás hablando? Sal de aquí. ¡Sal! ¡Los odio a todos ustedes! ¡A todos! ¿Dónde está Aise? Está arriba. ¿Seid? ¡Aise! ¡Aise! ¿Qué le hiciste a Sura? ¡Aise! ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. ¡No me mientas! Sura me dijo todo. ¿Cuántas veces te lo he dicho, Aise? No puedo verte con esos ojos. ¿Cuántas veces te lo dije? No es lo que piensas. No fue algo planeado. ¡Mientras yo intentaba no lastimarte! ¡Tú me engañaste completamente! Ali, por favor, vamos abajo. No es así. ¿Cómo te atreves a decirle a Sura que nos acostamos? La amante de Petro, Sura, ¿te dijo esas mentiras? ¡Cállate! Si fuese un hombre, ya te habría lastimado. Petra y Sura alquilaron una casa en pera. ¿Ella no te dijo eso? Querían llevarnos con ellos. Querían hacerlo para hacernos callar. Pero no lo hicimos. Nos hospedamos en pensiones. Y no fuimos hasta allí. ¡Basta! No quiero volver a verte. Nunca. Nunca. Alí, vamos abajo, por favor. Vamos. Alí, ven conmigo. Déjame solo, Vinas. Papá. Papá. Nunca había estado más avergonzado en mi vida. ¡Nadie me había avergonzado tanto como tú! ¡Me oíste! Me das vergüenza. ¡Me das vergüenza! Si tuvieses un poco de honor, te irías de aquí hasta que todos se olvidasen de ti. Papá. ¡Ya cierra la boca! No quiero que le hables por un tiempo. ¡No! 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 Tío Ali, hubo un incendio en el vecindario de sus parientes. Deberíamos ir. ¡Bien! ¡No! 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 ¡No!